Por su parte, el Instituto de Finanzas Internacionales indicó que, sin duda alguna, un elemento que afectará la intención de los inversionistas es la estimación de la caída del Producto Interno Bruto en por lo menos un 5.8%, a lo que podemos sumarle las recientes degradaciones en la calificación crediticia del país y de Pemex por parte de las calificadoras. La afirmación es relevante dado que el Instituto de Finanzas Internacionales es el organismo dedicado a apoyar al sector financiero para fomentar la estabilidad financiera global y el crecimiento económico sostenible. Se encuentra conformado por casi 500 bancos comerciales y de inversión, compañías de seguros, empresas de gestión de inversiones y multinacionales de 70 países distintos. Si bien es inevitable que a causa del COVID-19 y su propagación los mercados financieros se vuelvan inestables, ocasionando un entorno de incertidumbre y tensiones en las principales economías, también lo es que resulta urgente que el Gobierno Federal implemente acciones con el objeto de disminuir los graves daños a la economía de nuestro país y nos encamine a la pronta recuperación de la misma. Por lo anteriormente expuesto, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración de este honorable Pleno Legislativo el siguiente proyecto. Punto de acuerdo. Único. La 64ta Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, con pleno respeto al principio de división de poderes, exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Banco de México a fin de que implementen acciones para mantener, recuperar y evitar la fuga de inversiones extranjeras en bonos del Gobierno mexicano.